Han pasado siete días desde que inició el pago a los exaportantes al FONAVI que realizaron contribuciones entre 1979 y 1998 y hasta el momento en la libertad, los fonavistas han logrado cobrar más de 3.475.000 nuevos soles, según funcionarios del Banco de la Nación. También se supo que en la región más de 2.141 beneficiarios con la devolución de sus aportes se han acercado a diversas oficinas del Banco para hacer efectivo su retiro. Pese a que la entidad abrió sus puertas por única vez el sábado 17 y domingo 18 de enero, primeros días de devolución, en adelante el pago a los fonavistas se ha realizado en horario normal del lunes a viernes y sábado hasta mediodía. Asimismo, los fonavistas que hasta el momento no se han inscrito en la lista de beneficiarios se encuentran a tiempo para hacer su respectivo trámite en el Banco de la Nación en los horarios de pago a exaportantes. Porque muchos fonavistas a nivel nacional no están cobrando y la cantidad que se le devuelve a cada fonavista no es una cantidad uniforme, o sea, única para cada uno, sino es según la cantidad de lo que la Comisión ADOC ha sacado de una manera arbitraria. Vale precisar que todo trámite es gratuito y que solo debe cumplir con el llenado del formulario número uno que puede obtener en la página web www.fonavi-st.gob.p. Si el nombre del aportante al fonavi no aparece en el registro, no podrá hacer el cobro. Recuerde que en este primer grupo el gobierno ha priorizado la entrega de los aportes a las personas mayores de 65 años y a los discapacitados. Cada seis meses se publicará una nueva lista de beneficiarios, por lo que el padrón número 2 será divulgado en el segundo semestre de este año.